Hola guapis, bueno pues otra vez estoy aquí, que estoy grabando unos videos seguidos. Bueno, hoy os voy a enseñar los 10 productos por menos de 10 euros que me gustan más, ¿vale? O los que más estoy utilizando ahora, los favoritos y demás. Este video se lo vi a Jolie, que ya la conocéis, os pondré también el canal aquí debajo. Y bueno, ella me dio la idea de que yo también lo podía hacer. Así que nada, os voy a enseñar, como os digo, son productos que valen menos de 10 euros, que me costaron menos de 10 euros. Y que utilizo mucho, creo que tienen buena calidad y buena relación calidad-precio. Primero voy a empezar con esta mascarilla del pelo. Es una mascarilla de Le Petit Marseillet y es de leche de carité y miel. Está indicada para cabello seco, dañado y desvitalizado. Yo no tengo el cabello seco, pero sí que como tenía más las californianas, pues ya como veis me queda poquillo. Pero me ha venido muy bien. De todas maneras, yo tengo el pelo graso, ¿vale? Pero bueno, como no me la he hecho en todo el pelo, me la he hecho solamente en las puntas, pues me viene muy bien. Huele, que estaría todo el día oliéndola. Huele de maravilla, pero de maravilla. Suaviza mucho el pelo. Deja muchísimo brillo. Pero, en fin, es una pedazo de mascarilla, vamos, a mí me encanta. Creo que me costó 2 euros y pico en aroma. Me la compré en las rebajas de verano. Lo que pasa es que como tenía otra, pues, vamos, la tengo así. Y todavía aquí le queda tela. Esto dura muchísimo. Vamos, yo no me tengo que echar mucho, pero dura mucho. Tiene 300 mililitros por 2 euros y pico. Yo creo que está muy, muy bien. Creo que está al 70%. Imaginaros. Me encanta. Yo nunca había probado la marca, pero me eché pa'lante y, bueno, no me arrepiento. Nada, nada, nada. Repetiré seguro con esta mascarilla. Porque hasta ahora es la que mejor me ha acentado, la verdad. Después tengo esta de Becrim, de Babypad. Yo sé que por ahí en algunas webs no vale menos de 10 euros. Vale sobre unos 12 o 13 euros, ¿vale? Esta está indicada para piel y grasas. Y tiene factor 30. O sea que viene genial. Yo me la compré por Ebay y me costó sobre unos 8 o 9 euros. Me la compré el año pasado. Lo que pasa es que ya vino llegando el verano. Y lo que os digo, que yo no utilizo Bebcrim en verano. Utilizo polvo suelto. Entonces, pues, hasta este invierno la probé, la estuve usando y ahora, pues, en esta época la he estado usando más. Es lo que uso a diario. Me gusta muchísimo. Cubre muy bien. Se adapta muy bien a mi color de piel. Por supuesto, siempre le he hecho polvo encima. Eso sí, porque si no queda un poquito clara, para mi gusto. Y huele súper bien. No me saca brillo en ninguno. Me matifica mucho la piel. Me dura todo el día. En fin, para mi, por ahora, es la Bebcrim perfecta. La más perfecta que he probado. Después, estoy encantada con una idea que vi por ahí en un vídeo. No me acuerdo ahora mismo de quién, la verdad, porque como veo tantos al cabo del día y de la semana. Pues, vi una idea de limpiar las brochas con este guante que se compra para perros. Creo que vale un euro o no llega un euro en los chinos. Yo lo compré rosa, pero hay de muchos colores. Y tiene, pues, estos bultitos, que es lo que hace, porque tú pasas por ahí la brocha, estoy un poco espesa, la brocha, y entonces, pues, facilita mucho más la tarea de limpieza de las brochas, ¿vale? Eso también, una de las cosas que más utilizo, más favorito, por supuesto, en todas las épocas del año. Después, esta brochita de la Real Technique, que ya os digo que me encanta, ¿vale? La de colorete, la Black Brush. Black Brush, ahí está. Y nada, yo me la compré en IEF, por lo que me costó, creo que unos 6 y pico dólares, 7 dólares, no sé, 8 y pico, no sé, creo que salió unos 6, 7 euros, una cosa así, ¿vale? Y para mí, por 6 o 7 euros, esta, por Dios, esta relación calidad-precio, no la tiene ninguna brocha, creo yo, es increíble, es perfecta, para mí me viene genial, lo mismo viene genial para polvo suelto que para polvo en crema, que, bueno, es una bestialidad, esta brocha, de verdad, comprarla, porque es lo más, lo más. No he probado otra de la Real Technique, ¿vale? Pero decirlo que esta de colorete es la caña, la caña. Después, me compré a través de una chavala que vendía en un grupo de estos de Facebook, de intercambio de cosas de maquillaje, que sabéis que yo bicheo por todos lados. Me compré el Mystic de Sleek, que es este de aquí, me lo compré junto con otro, ¿vale? Que ya os lo enseñaré en el haul de noviembre, pero sé que estos labiales valen 6, 7 euros, así que, bueno, entra dentro de los 10 productos por menos de 10 euros. Bueno, es este de aquí, es este lila de aquí, yo me lo he hecho bastante, ahora para este tiempo creo que queda genial. Este de ahí, y la verdad es que queda muy, muy bien. Y nada, me encanta. Es mate, pero no me saca pellejitos ni nada, así que, muy bien. Después, tengo dos labiales mate, o sea, de la gama mate de Deli Plus, que son estos dos. Uno es el 11, que es el rojo, y otro es el 06, que es este color maquillaje que tanto me pongo. Este estaba a punto de acabarlo porque es que me lo pongo muchísimo todos los días, me lo pongo mucho, mucho, mucho. El color maquillaje es este, este de aquí, veis que ya, pues, le queda poquito. Y el rojo es este de aquí, que tampoco le queda mucho que digamos. Me lo pongo mucho los fines de semana y creo que queda bastante bien. Este es el rojo y este es el color maquillaje, como veis, son mates, pero son cremositos, no me sacan pellejitos tampoco, quizás es más seco el de Slick que los de Deli Plus, ¿vale? Sí que es cierto que es de Slick, dura más horas en el labio, para que os voy a engañar, ¿vale? Pero bueno, así son. El rojo me parece un rojo tan auténtico y que favorece tanto, que es que me encanta, vamos, me encanta. Y ahora para salir eso en invierno me lo estoy poniendo muchísimo, 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 este al aire. Después, ya os enseñé por ahí en algún vídeo, creo que era en el haul de octubre, este lápiz de Lola, el marrón, el brown 002, y es este, ¿vale? Me encanta, queda muy fijo, a la vez se difumina muy bien, eso sí, hay que difuminarlo rapidito porque se va. Este de aquí, es un marrón chocolate normalito. Y ya, lo que os digo, pigmenta muy bien, aguanta mucho, aguanta la línea de agua, en fin. No he dicho antes, los labiales mate creo que valen cuatro y pico o cuatro cada labial. Y el lápiz de Lola creo que costó, no sé, creo que siempre valen seis euros y creo que a mí me costó tres euros, creo. Después me he comprado un perfilador de labios, por fin, yo tenía por ahí uno del año, la pera, creo que era de Berroche, creo. Y era color así marrón, sí, las cosas que yo he comprado antes, o mi abuela me lo habría regalado, sabe Dios. Y ahora me he comprado un perfilador de labios en color maquillaje, que bueno, como me he hecho tanto la barra esta de Deli Plus y otra que ya veréis que os la enseñaré, también me compro de color maquillaje porque esta se me está acabando, pues me la pongo mucho para que me dure más y eso por fuera del labio. Y es este de Débora, es el 06, que mira, coincide con el número de la de color maquillaje de Deli Plus, es este de aquí. Es este lápiz, es súper cremoso, a ver, me voy a levantar para que lo veáis. Es este de aquí, es súper cremoso, pinta muy bien, a mí es que me encanta, me ha encantado este lápiz. Creo que tiene una buenísima relación calidad-precio, que me aguanta lo suficiente, es decir, yo me voy al trabajo y cuando vengo a comer lo tengo todavía y después cuando como se va, lógicamente, pero bueno, aguanta, ¿vale? Y me aguanta más, por supuesto, con el labial. Y ya por último, pues, una sombra de Vivo Cosmetics que me encanta, me gusta muchísimo, se trabaja muy bien con ella y la última vez que me la puse creo que fue para el Beauty Fever y la verdad es que, bueno, me eché mi prebase, yo me eché una sombra en crema debajo, pero es que dura muchísimo. Y es que por el precio que tiene, que son, creo que eran 75 céntimos de dólar, es decir, menos de 75 céntimos, pues, es que me parece increíble que hayan hecho estas sombras, es que no me lo puedo explicar, ¿vale? Es esta verde, verde militar, y es la número, se llama Golden Leaf, es la 10, ¿vale? De Vivo Cosmetics. A ver si la veis mejor ahí. Es verde, pero tiene muchos destellos dorados, entonces en el ojo se ve súper bonita. Es verde, vamos, mirad que pigmenta una barbaridad, pero una barbaridad, y es esta de aquí. Esta verde. Mirad los reflejos que tiene, lo bien que se trabaja, porque se trabaja muy bien, en fin. Es una maravilla. En el sorteo va incluida una sombra de estas características, pero de color gris, ¿vale? Yo no la he abierto, lógicamente, pero bueno, si esta tiene esta calidad, la otra tiene que tenerla a la misma, y tiene que ser una pasada, vamos. Así que ahí la tenéis en el sorteo para probarla, ¿vale? Y bueno, nada más. Os voy a repasar los productos que son, ¿vale? Uno es la mascarilla de Le Petit Marseillet. Este guante de lavar las brochas. La BB Cream de Baby Paz. La brochita de Real Technique del Coloreste. El Misty de Slick. Los dos mates, el rojo y el maquillaje. El lápiz de Lola, marrón. Y el lápiz de Débora, de labios, en color maquillaje. Y la sombra de Vivo Cosmeto. Espero que os haya gustado el vídeo. Que las que me estáis viendo y tengáis canal, se animéis a hacer este vídeo, porque resulta bastante interesante y podemos ver cositas de buena calidad y a menor precio. Y nada, si te ha gustado, dale a Me Gusta, dedito arriba, te suscribes al canal y, lógicamente, nos vemos en las redes sociales y en otro próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!